Santa, Santa, Santa yo quiero, Santa yo quiero, Santa yo quiero, Santa, una bicicleta, una tele nuevo, un BMW para salir a pasear. Vení a Tienda Inglesa y participá del sorteo de 5 BMW Serie 1 y además exquisito panetón italiano Tortier Granducale 659 pesos, con Club Card 527 pesos, Deliciosa Cidra Celta 79 pesos, con Club Card 63 pesos, Pack Natal Santa Viges con panetones, galletitas y budines 1490 pesos, con Club Card 1192 pesos. Fiestas en Tienda Inglesa.